¿Desde cuándo tienes un hijo, Sonic? No es asunto tuyo, lo único que debes saber es que puede correr más rápido que yo. ¡Míralo! ¿Qué? ¡Necesito uno de esos! Buena suerte consiguiendo un hijo que sea tan rápido como él. Además eres tan feo que nadie querría casarse contigo. ¿Quieres apostar? Conseguiré un hijo que sea más rápido que el tuyo. Oiga, señorita Jane, apuesto a que si corro más rápido incendiaré el piso. ¡Mire esto! ¡Aquí voy! ¡Soy muy rápido! ¡Míreme! Si no te detienes, haré que desees no haber nacido, insecto. Oye, chico, eres muy rápido. Apuesto que podrías ser más rápido que el hijo de Sonic. ¡Oh! ¡No puede ser, Shadow! ¿Es en serio? ¿Vas a adoptarme? ¡Claro! Pero solo con una condición. Tienes que entrenar para vencer al hijo de Sonic en una carrera. Solo así seré tu padre. Trato hecho. Primero necesito ver lo rápido que eres. ¡Vénzame en una carrera! Ok, haré lo que pueda. Ok, no voy a mentir. Tengo miedo porque Shadow es una de las criaturas más rápidas que existen. Pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. ¡Ahí va! ¿Es en serio? ¡Es mucho más rápido que yo! ¡Ay, no puede ser! Si soy demasiado lento, ¿me dejará en el orfanato otra vez? Va tan rápido que ni siquiera sé dónde está en el mapa. Ok, sigamos. ¡Vamos a saltar sobre esta cosa de lava! ¡Ay, lo logré! ¡Lo hice muy bien! ¡Ay, aquí voy! En realidad estoy avanzando muy rápido, pero algo me dice que Shadow ya terminó la carrera. Ahí está la línea de meta. No veo a Shadow por ningún lado, lo que significa que terminó la carrera. No está mal, pero te queda mucho camino por recorrer. Necesitas ser mucho más rápido si quieres vencer al hijo de Sonic. Ahora compite contra Naruto. ¡Entendido! Ya perdí contra Shadow y no puedo perder de nuevo. ¡Adelante, Naruto! ¡Corramos! Ok, al parecer soy mucho más rápido que Naruto. De hecho, Naruto está muy atrás en este momento. ¿Por qué no fui así de rápido cuando corrí contra Shadow? Si puedo hacer esto, vencer a Kid Sonic será pan comido. ¡Miren cómo corro! Y estoy a punto de terminar la carrera. Mi parte favorita está justo aquí arriba donde dice Dylan, primer lugar. Y acabo de terminar la carrera. ¡Ay, cielos! ¡Eso fue demasiado fácil! Shadow, ¿estás orgulloso de mí? ¡Gané! ¡Gran trabajo! Pero tenemos que seguir avanzando. Si quieres ser más rápido, tienes que pensar rápido. Piensa en las palabras más largas y vence a estos chicos en World Beach. ¡Ja! ¡Eso haré! ¿Qué tan listos pueden ser los otros chicos? ¡Oh, y el juego está a punto de empezar y creo que todos ellos son mi competencia! Ok, comencemos. Nombra una bebida con cafeína. Bien, daré una buena respuesta, diré Red Bull y... ¿Qué sucede? ¿Es mi imaginación o no estoy escribiendo muy rápido? ¡Estos chicos respondieron más rápido! ¡Ay, un minuto! Nombra un maquillaje. Ah, corrector. ¡Oh, wow, wow, wow! Ok, esto será más difícil de lo que pensé. Nombra un hombre de chica que empiece con la letra C. ¡Mi novia, Kari! Instrumento musical. Ah, guitarra. ¡Oh, genial! Eso me dio 11 tablones. Nombre de chica con letra E. Ah, ah, eh, eh, Leonor. ¡Sí! ¿Qué encontrarías en una fiesta de cumpleaños? Ah, tarta de cumpleaños. ¡Oh, muy bien! Conseguí 13 tablones. Parece que estos chicos son mucho mejor de lo que pensaba. Un tipo de desastre natural. Tor... No, terremoto. Es una palabra más grande. Terremoto. Cielos, Thunderclapper. Es muy rápido. Nombra un animal con cuernos. Rino. Bien. Ahora que tengo ventaja, puedo responder con calma. Nombra una prenda de vestir. Suéter. Océano. Atlántico. Chicos, veo a Shadow animándome. Voy a lograrlo, papá. Nombra un miembro de la familia. ¡Papá! ¡Tunderclapper me está alcanzando! Algo que la gente decore. ¡Árbol de Navidad! ¡Ay, miren! Estoy en la meta. Esto es el final. ¿Qué sucede, Thunderclapper? ¡Bum! Yo gané. ¡Genial! ¡Lo logré! Aunque estuvo muy cerca de vencerme. Es hora de subir la apuesta. ¡Sal del edificio antes que Flash y antes de que se derrumbe! ¡Espera! ¿Antes de que el edificio se derrumbe? ¿De qué estás hablando o qué? ¡Ay! ¡Esto debe ser una broma! ¡Ay! Este lugar es un desastre. Ok, chicos. Flash está justo detrás de mí. No sé cómo estoy a la cabeza, pero necesito empezar a moverme. No puedo quedarme atrapado en las puertas que están cerradas. Y ahora tengo que pasar todos estos barriles y cajas. ¡Ay! Esto es muy difícil. Tengo que salir de aquí antes que él. Ok, no puedo fallar un salto si quiero tener éxito aquí. Bien, tengo que esquivar esto. Estoy mirando detrás y no veo a Flash. ¿Murió? No puedo creerlo. Eso significa que si puedo salir, ganaré. ¡Ahí está Flash! ¡Acaba de morir! ¡Y yo sobrevivo! ¡Gané! Goku es uno de los tipos más rápidos. Vénselo en una carrera y vuélvete aún más rápido. No puedo creer que Shadow quiere que enfrente a Goku. Bueno, la única forma de ganar esto es si uso la cabeza. Y mi cabeza me dice que compre esas bolas. Y para conseguir esas bolas, tengo que gastar algunos Robux. Estos desbloquearán héroes superpoderosos. Pero voy a necesitar muchas victorias para esto. ¡Bum! Aquí vamos. 100,000 shurikens gastados. Espero conseguir algo bueno. Voy a comprar el equipo de héroe más 3. Así podré usar todos los héroes que quiera para que mi velocidad sea imparable. Ok, hora de ver si consigo algo bueno. Aunque ya me he gastado muchos Robux, como lo imaginé, conseguí uno poco común. ¡Algo bueno, por favor! ¡No quiero a Broly ni a esa tonta basura! Bueno, parece que tendré que gastar 3,799 Robux. ¡Por favor, ruleta de Roblox! ¡Deja de darme a los poco comunes que son malos! ¡Y... ¡ay! ¿Por qué? Ok, tengo un impulso de super suerte. Voy a usarlo. ¿Eso cambió algo? No, no cambió nada. ¿Voy a gastar todo mi dinero y no conseguir nada bueno? Tengo un raro. ¡Genial! Pero, por favor, necesito un épico. ¡Ay! Conseguí un legendario, sí. Por favor, algo bueno. ¡No! Es poco común. ¿Saben qué? Está bien. Porque con mis poco comunes, tengo un 80% de posibilidades de fusionarlos. Tal vez podría conseguir algo mucho mejor. ¡Ay, sí! Bien, conseguí un Shiny. Ahora, con esas dos mascotas que conseguí, ¿mi velocidad sube a 62,000? Tengo que comprar más de estas. Sé que aún puedo conseguir algo bueno dentro de este cofre de 4,500. ¡Ay! No quiero los comunes malos. Bien, voy a gastar todo mi dinero. ¡Genial! Conseguí uno épico. ¡Me lo llevo! Ok, tengo 5 de mis 6 héroes equipados. Mi velocidad es de 119,000. Eso debe ser suficiente para vencer a Goku. Es hora de empezar a hacer click. No puedo defraudar a Shadow. Si pierdo, ¡ay, cielos! Creo que va a matarme. ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Ay, rayos! Goku está detrás de mí. Lo estoy dejando atrás. ¡Miren eso! ¡Voy muy rápido! ¿Vieron lo rápido que alcancé mi velocidad máxima? Estoy a 158,000 de velocidad máxima. ¡Increíble! ¡Está cerca! ¡Está muy cerca! ¡Pero soy el ganador! ¡Genial! Tienes que pensar más rápido que todos los demás. Piensa en las respuestas más cortas o serás destrozado por el ventilador. Ok, al parecer Shadow está haciendo esto mucho más... intenso. En serio, espero no morir aquí. Debo pensar rápido y palabras cortas. Bien, nombra una habitación de la casa. Voy a decir closet. ¿Qué cama es una respuesta válida? Eso no es justo. Nombra un accesorio del teléfono. Cargador. ¿Es mi imaginación o las palabras que estoy pensando son demasiado largas? ¿No es en serio? ¿Donor Queen dijo funda? Nombra una fruta verde. ¡Oh, kiwi! ¡Los kiwis son verdes! Juegos al aire libre que juegas durante el recreo. ¡Qué fácil! Correr es una palabra corta. No está mal. Nombra un mes con 31 días. ¡Oh, mayo! ¡Sí! Mayo tiene 31 días. Lo sé porque es el mes de mi cumpleaños. ¡El ventilador está muy cerca de mí! Bien, ya sé qué hacer. Si compro tres bloques para todos, ¿eso me pone tres bloques a mí también? Tal vez esta no era la manera en la que Shadow esperaba que ganara, pero querer es poder. ¡Oh, miren! ¡Voy ganando! ¡Vamos, vamos! ¡Puedo comprar uno más! ¡Voy a comprar uno más! ¡Nombra un superhéroe! ¡No! ¡Sí! ¡Zoap fue eliminado! ¡Gané! Eso me hizo usar mi cerebro. Estuvo cerca y me convertí en un experto. Ok, Shadow quiere ponerme a prueba y que elimine muchos de estos chicos malos. Solo para ver si soy tan bueno como para ser su hijo. Lo primero que tengo que hacer es encontrarlos a todos. ¡Demonios! ¡Estaba ahí y me estaba persiguiendo! Tengo que acabar con el primero, sobre todo teniendo en cuenta que está enfrente de mí. ¡Oh! Ok. Disparo la cabeza. ¡Adiós, amigo! Bien, lo veo por ahí. Va a venir hacia acá. En cualquier momento. No creo que sepa que estoy en esta habitación. Debería entrar en 3, 2, 1... ¡Oh, oh, oh! ¡Tras el cuchillo! ¡Cómo fallé! ¡Ay! ¿En serio soy tan malo haciendo esto? ¡Apuñalar por la espalda! ¡Uh, uh, uh! Bien, lo hice, lo logré, lo vencí. Eso fue demasiado estresante. Ahora solo somos Sasuke y yo. ¿Dónde está Sasuke ahora? ¡Oh! Está en el medio del mapa. Será muy fácil eliminarlo. Tengo la ventaja de estas pequeñas ventanas. Puedo esconderme cuando me lance cosas. ¿Está ahí dentro? ¡Sí, ahí está! ¡Volvió a salir! ¡Está afuera de nuevo! ¡Ay, desapareció! ¡Vamos, apunta! ¡Sí, lo hice! ¡Ay, cielos! ¡Miren su cadáver! ¡Está justo ahí! ¡Gané! Shadow, ya que gané, ¿estoy listo para ser adoptado? ¡Eso estuvo muy bien, chico! Pero creo que es hora de ver si eres tan rápido como para vencer al hijo de Sonic primero. Shadow, ¿crees que tu hijo es tan rápido como el mío? ¡Comprobémoslo! ¡Ya lo oíste, chico! ¡Vense a Kid Sonic! De acuerdo, lo daré todo. Espero que no sea tan rápido. ¡Aquí voy! Bien, estoy avanzando y... ¡Ay, ¿es en serio? ¿Por qué es tan rápido? Bueno, tengo que seguir corriendo y... ¡Esperen! ¿Qué? ¡No! ¡Esto debe ser una broma! ¡Ni siquiera puedo subir esa colina! Entonces tendré que tomar un camino diferente y... ¡Ay, rayos! Estoy en un terrible estado ahora. No sé si es que estoy en proceso de carga, pero esto es muy vergonzoso. Ok, pero ¿saben qué? Por suerte había un boost de velocidad justo ahí. Lo que voy a hacer es tomar muchos de estos y con suerte podré alcanzarlo. Aunque sé que en este momento eso parece imposible. Voy a tomar este boost de aquí. Bien, estamos en una pista de skate. ¿Dónde está? ¡Ni siquiera sé dónde está! ¡Oh, sí! ¡Qué bien! ¡Esa es la línea de meta! ¿Llegué primero? ¿Es en serio? ¿Estás bromeando? ¿Es decir que él ganó? ¿Tan rápido? ¡Casi lo logras, chico! Pero no te preocupes. Solo necesitas un poco más de entrenamiento. Debe ser mucho más rápido con los pies. ¡Corre contra mis amigos! ¿Eh? ¿Es en serio? Ok, soy solo yo contra Knuckles y Tails intentando alcanzar a Shadow. Ok, pero eso significa que si pierdo será muy, muy embarazoso. Y Shadow no está facilitando las cosas. Haré algo de parkour y también están estos extraños dispositivos que tengo que esquivar. ¡Ay, no! ¡Dudé! Y Knuckles consiguió una ventaja. Eso no es bueno. Veo que Shadow está por allá. ¡Ay, bien! Logré adelantarme a Knuckles. Eso demuestra que ahora voy un poco más rápido y... ¡Ay, cielos! Shadow está haciendo parkour. ¡No puede dudar más! ¡Voy bien! ¡Muy bien! ¡Esto ya se redujo a Knuckles y yo! Tails está muy lejos. ¡Cielos! ¡Vamos, vamos! ¡Si salto hacia adelante! ¡Sí! ¡Pasé adelante! ¡Tengo que alcanzarlo! ¿Dónde está Knuckles? ¡Está detrás de mí! ¡No te detengas! ¡No te detengas! ¡Ya casi llego! ¡Es mejor ir por la esquina! ¡Es como un atajo! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Alcancé a Shadow antes que Knuckles! ¡Mírenlo cerca! ¡Qué estuvo! ¡Es hora de poner a prueba tu velocidad de baile! ¡Compite contra Deku para derrotar al mayor número de villanos! ¿Qué? ¡Deku es fuerte y rápido! ¿Pero saben qué? Yo soy más fuerte y más rápido. ¡A bailar! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! ¡Vamos, Deku! Ok, mientras llegue a la línea de meta y elimine a estos villanos, la victoria será mía. ¡Muerda el polvo, amigo! ¡Duende de pelo verde, te estoy dando una paliza! Siendo honesto, les estoy dando una paliza a todos estos villanos. ¡Soy súper rápido! ¡Miren esto! ¡Mi fuerza está siendo puesta a prueba y también mi poder de cliquear! ¡Sí! ¡Mi poder de cliquear es inigualable en este momento! ¡Deku no está ni cerca de alcanzarme! ¡Estoy dos niveles por detrás de él y se acerca el jefe final! ¡Y así es como está muerto! ¡Ahí lo tienes, Shadow! ¡Eso prueba que estoy mejorando! ¡Ya casi estás listo y es hora del desafío final! ¡Espera! ¿Qué? Ok, Shadow me dejó en la escuela y odio la escuela, pero necesito escapar y al menos hay flechas que me dicen cómo hacerlo. Solo tengo que averiguar cómo subir aquí. Creo que debo mover una de estas sillas. ¡Sí, eso es! Voy a ir por aquí y empujaré esto a un lado. ¡Qué bueno que mi profesor está durmiendo! Mientras pueda salir de ahí, me salvaré. Ahora tengo que hacer un poco de parkour como siempre. Si no salgo de esta escuela súper rápido, no tendré ninguna posibilidad de vencer a Kid Sonic en una carrera. Aunque estoy un poco preocupado, una vez que acabemos con el sistema de ventilación, me llevará a la escuela y creo que ahí es donde las cosas se ponen un poco complicadas. ¡Ay, hay otro chico! Parece que tengo que usar estos artículos. Tengo que traerlos aquí y apilarlos para que pueda llegar a la parte superior de la rejilla de ventilación. Ok, voy a poner esto abajo. Esto es muy fácil. Tengo que poner otro de estos pequeños barriles. ¡Ay, te caíste! ¡Ay, esto fue suficiente! ¡Genial! ¡Ay, ¿dónde estoy? ¡Ay, estoy en la escuela! ¡Ahora tengo que salir en silencio! ¡Ay, no! ¡Escuché un timbre! ¡No! ¡Es un profesor! ¡Ay, esto no es bueno! ¡No es nada bueno! ¡Bien! ¡Tengo que correr! Ok, profesor. ¿Dónde está? ¡Ay, ahí está! ¡Rayos! Lo siento, profesor, pero no me va a alcanzar. ¡Soy demasiado rápido! ¡Shadow me ha estado entrenando! ¡Ay, demonios! ¿Es en serio? ¿Este es el gimnasio del baloncesto? ¿Qué clase de gimnasio en una escuela es este? ¡Oh! Usaré esta almohadilla de rebote para ir a este lado y luego... ¡Ay! ¡Tenemos que caminar en la viga de equilibrio! Ok, esto es fácil. ¡Oh, oh! Estos sacos de boxeo te golpean. Solo tengo que asegurarme de esquivarlos. ¡Ay! ¿Vieron lo rápido que hice eso? Y ahora hay una tirolesa. ¡Yiii! ¡Vamos hacia abajo! Tengo que soltarme mientras paso por encima de esto. Y ahora tengo que hacer una anotación para abrir la puerta. Llámame, Luca. ¡Pak! ¡No! ¡Esperen! ¡Eso no vale! ¡Ahora sí viene el punto en el primer intento! ¡Aquí voy! ¡Sí, eso es! ¡A la primera, nena, chicos! ¿Por qué hay un profesor? ¡En un set, güey! ¡Ok! ¡Hay que esquivarlo! Parece que hay un sistema de ventilación aquí. ¡Santos cielos, el profesor! Oye, ¿por qué me está siguiendo al baño? Creo que eso es ilegal. Tengo que dar en el blanco. ¿Es en serio? ¡En el blanco! ¡Eso es! Bien, creo que debo bajar por aquí y... Estoy seguro de que esta es la cafetería y también sé que voy a necesitar una botella de este rayo. Ok, esto es fácil. Ahora, con un poco de supervelocidad extra, podré despejar esto sin problemas. Y... ¡Fue fácil! Ahora voy a la sala principal y... ¡Oh! ¿Por qué hay un profesor con un auto? ¿Qué? ¿Tengo que competir contra él? ¡Ay, no! ¡No puede ser! Ok, estoy listo, profesor. No me digan que él también tiene un aumento de velocidad. ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! Oigan, ¿cómo consigue todos los aumentos de velocidad antes que yo? Tengo que conseguir esto también. Ok, no te caigas. ¡Uy! ¡Esto da miedo! Ok, estamos cabeza a cabeza. Pasaré por las puertas. ¡Y miren! ¡Ahí está la línea de meta! ¡Vamos, rápido! ¿Dónde está? ¡No puedo verlo! Aunque no importa, porque gané. ¡Ahí está! Este es el exterior de la escuela. Veo a uno o más maestros y creo que tengo que pasarle por un lado. Pero no importa, porque tengo un linotron. Lo que hace es escupir bolas de saliva. ¡Toma esto, tonto profesor! Estoy lanzando tantas bolas de saliva como puedo. ¿Qué es eso? ¿Son rayos de pulso? ¡Él es demasiado poderoso! No puedo darme el lujo de ser golpeado por otra de esas cosas de pulso. ¡Mi energía está bajando! ¡Me estoy desviando hacia un lado! ¡Equívalo, esquívalo! ¡Y lo logré! ¡Estupendo! El autobús escolar está aquí. Voy a robar esa cosa y saldré de aquí. ¡Adiós, maestro! Muy bien, Kid Sonic. Esta vez estoy aquí para derrotarte. Muy gracioso, chico. Prepárate para perder. ¿Eso es lo que piensas? Muy bien. Es hora de mi redención. ¡Y estoy listo! Bien, chicos. Es evidente que ya soy mucho más rápido de lo que era antes. Es imposible que pierda contra Kid Sonic ahora. Por favor, miren esto. Voy súper rápido. Y ahora estoy en la pista de carreras. No puedo creerlo. Mi velocidad es una locura y... ¡Oh! ¡Terminé la carrera! ¿Es en serio? ¡Ay, amigo! Esto tiene que ser una broma. ¡Miren, en primer lugar! Chicos, derroté a Kid Sonic. ¡Genial! ¡Fue increíble! ¡Demonios, Kid Sonic! Tienes que entrenar más. ¡Ay, no! Tienes que entrenar más, ¡ay, no! ¡Bien! Tienes que entrenar más. ¡Ay, no! ¡Adiós! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah, no! ¡Ay, no!